El partido anterior, sí, contra Rafaela. Mateo, dividieron la pelota, no le quedó al Chino Benítez, robaba bien Mauricio Tevez, la dejó para Figueroa, se viene negro, Figueroa, avanza Figueroa, son cuatro contra cuatro, se viene negro, van tres acompañando, Tevez por la derecha, Friliceki por el medio, por atrás viene Tauza, viene Tevez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Neubel, Tevez! Mauricio Tevez, gran jugada de contra armada por el negro Figueroa, eran tres opciones.